No te voy a olvidar Me paso fumando bajo las palmeras A ver si me cae un coco en la cabeza Y me borra mi vida entera Veo parejitas dando ese beso y me da de entera Voy a tirarle radio palmar si sale sin bandera Porque no puedo escuchar canciones de romance Me cansa que de pensar en ti no me cansa Lo último pétalo me dijo que aún hay chance No sé si es verdad pero si va a volver a avanzar Por favor, aunque sea un mensaje antes que salga el sol Que en la mañana coja la energía buscando dolor Tanto trofeo y aún me siento perdedor Perdedor, búscame al encendedor Que si no te olvido me voy a mudar pa' Chile Pa' Argentina o pa' El Salvador Pero deme en el like todo el día, por favor, por favor Que antes que este feeling sea pa' que yo te voy a olvidar Ey, yo te voy a olvidar Ey, yo te voy a olvidar Ey, 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 me estoy agando Y a las olas le pedí socorro Escribo tu nombre en la arena a ver si así lo borro Pero tus labios y tus ojos los tengo de gorro No sales de mi cabeza Otra fila y otra cerveza Ya tu recuerdo me pesa Te disfrazaste de rubia y eras Teresa Pero soy un pendejo y todavía me interesa Ey, ey, saber de tu paradero Y preguntarte si fue verdadero O si estás volado como avión y yo fui pasajero Que cojones todavía yo te quiero Eh, eh, los muchachos dicen que ya estoy charreando Eh, eh, ey, pero en bajita seguimos quemando Y antes que este feeling sea pa' que yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar, antes que este feeling se apague Yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar